Es mi corazón Quisiera no tener corazón Pero lo tengo Y no puedo evitar amarte No puedo evitar amarte con mi estúpido, estúpido corazón No puedo dejar de amarte ¿Entiendes? Esto ya es demasiado Si estoy despierto, te miro en todos lados Y si estoy dormido, creo que estoy acostumbrado a estar soñando Que te abrazo y que te tengo aquí a mi lado Que es muy fácil para ti mandar ese falso te amo Que me extrañes y que tengas un todito en mis regalos Como esa canción que te escribí con esta mano La misma que tomaste cuando juntos caminamos Cuando nos juramos cosas que quizá nunca existieron Como ese par de pasos juntos desaparecieron Esas ilusiones todas se desvanecieron Esos besos, los abrazos y esos vacíos te quiero Ya no puedo, tú lo sabes, me conoces más que nadie Sabes que me rendí desde ese día que te marchaste Cuando me dijiste, vete y pensé que estabas soñando Pero de esta pesadilla tú jamás me despertaste Estoy cansado, ya quiero parar de sufrir Olvidar que existes, largarme de aquí Pero no puedo, no, no, no Porque aún te amo y eso es lo que más odio de mí Estoy cansado, ya quiero parar de sufrir Olvidar que existes, largarme de aquí Pero no puedo, no, no Porque aún te amo y eso es lo que más odio de mí Odio cada mañana despertar y tú no estás Extraño ese mensaje, buenos días, ¿cómo estás? Odio la promesa, juntos hasta el final Te odio a ti, pero te amo y eso créeme no es normal No sé ni qué mierda pensar, ahorita estoy muy confundido Tome mucho alcohol y no se llene ese vacío Quizás en esta vida no se pudo, pero Si te encuentro en otra te juro que me quedo contigo Y lucharé, te cuidaré y dedicaré cada canción Repararé y conservaré para ti este corazón Prometeré, nunca me iré y aunque no tenga la razón Y aunque tenga presente cómo se termina esta ilusión Cómo se rompe el corazón y tenga que juntar pedazos Ya perdí la fe, ya no te sigo los pasos Aunque admito que sin tu calor se sienten fríos mis brazos Ayer fui tu amor, hoy solo el mayor de tus fracasos Estoy cansado, ya quiero parar de sufrir Olvidar que existes, largarme de aquí Pero no puedo, no, no, no Porque aún te amo y eso es lo que más odio de mí Estoy cansado, ya quiero parar de sufrir Olvidar que existes, largarme de aquí Pero no puedo, no, no Porque aún te amo y eso es lo que más odio de mí Sampler Beats Te amo y eso es lo que más odio de mí Te amo y eso es lo que más odio de mí Te amo y eso es lo que más odio de mí Te amo y eso es lo que más odio de mí